Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les vamos a hablar acerca del objeto de colaboración que estaría llegando el día de hoy Y es que como pueden visualizar por aquí están las novedades de la noche y hasta el momento que me encuentro grabando este video Lamentablemente no ha llegado ningún objeto de colaboración y muchos de ustedes se estarán preguntando Por qué hasta el momento no ha llegado lo que sería este objeto de colaboración Si de acuerdo a la agenda semanal nos mencionaron que iba a estar llegando lo que sería un objeto de colaboración el día de hoy domingo 21 de noviembre Tal cual lo pueden visualizar por aquí en la agenda, ese sería el anuncio que nos mencionaron dentro de la agenda semanal Sin embargo el día de hoy les vengo a mencionar que lamentablemente Garena Free Fire de nuestra región cometió un pequeño error El cual por cierto les voy a pasar a mostrar lo que sería esta otra agenda semanal La cual pertenece a lo que sería la región de Estados Unidos a nuestra región Que se encuentra en otro idioma sin embargo van a poder visualizar por ahí que nos dice Mon Lo cual quiere decir que significa el día lunes Que si amigos el día lunes va a estar llegando lo que sería el objeto de colaboración Y es que a diferencia de esta agenda semanal con la agenda semanal de nuestra región Nos mencionaron que iba a estar llegando el día domingo Y no amigos el día domingo no va a estar llegando el objeto de colaboración El objeto de colaboración va a estar llegando el día lunes 22 de noviembre Para que pues ustedes tomen en cuenta lo que sería esta información Ya que si ustedes se dirigen rápidamente lo que sería el apartado de los anuncios dentro del juego de nuestra región Ya sea de la región de Sudamérica o ya sea de la región de Estados Unidos Lamentablemente no van a poder visualizar lo que sería la llegada del objeto de colaboración Ya que como les acabo de mencionar el objeto de colaboración va a estar llegando el día lunes 22 de noviembre Y de igual manera mencionarles que ya el día de mañana les estaré realizando un nuevo video Acerca de como es que estaría funcionando este objeto de colaboración Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!